¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me acuerdo que vendimos el auto que teníamos antes, modelo 98 Y ya estaba para atrás, y lo vendimos a 800 dólares Nada, pero bueno, algo salió Y la vez que vendí, había vendido un auto, también modelo 94, lo vendía a 1000 dólares Así que, más o menos, ¿podés comprar un auto por 1000 dólares? Sí Pero no es algo buena calidad Pero por eso, ahora, cerca de mi casa, ahora estoy bajando No sé si notarán que estoy bajando Acá, ni bien bajo, tengo un montón de concesionarias de autos Y te voy a mostrar qué es lo que venden Así que, ¡vamos para ahí! ¡Dale! Estamos llegando a la concesionaria Kia Motors Que acá te venden autos usados Kias y autos nuevos Kias, obviamente Los Kia acá son carísimos Y te voy a mostrar en qué ando en 0 kilómetros Y después nos vamos a los usados En la calle Ahí en el medio de la calle Todos estos autos que tengo El auto rojo que tengo acá atrás Que está hermoso, divino Está a 51.990 dólares Nueva Zelanda Acá tengo uno de 64.990 ¡Uy! Mirá qué lindo que está este 64.900 Otro 49.000 Bueno, acá tenemos unos 25.000 26.000 te ponen Este 16.900 Todos 0 kilómetros estos Ahora vamos a ir a los autos del mismo concesionarias No tan 0 kilómetros Por ejemplo, este Kia está de acá atrás 23.000 Este modelo 2017 19.000 22.000 2017 25.000 Todos modelos anteriores Viejos Camionetitas 29.900 Estas Pintagón son nuevas Esta camioneta casi la ves 48.900 Y ahora nos vamos a otra concesional Al lado de esta hay otras Que hay autos más baratos 10.000 dólares 9.000 acá atrás 9.990 Diferentes marcas Diferentes autos 12.000 Un Ford 9.995 Un Holden 24.990 ¡Ay! De esto, obviamente no voy a entrar porque me van a sacar cagando Pero yo te voy mostrando más o menos para que te des una idea ¿De cuánto puede salir? Una camionetita como esta 15.000 10.900 Un auto Este auto así A lo rápido y curioso 9.900 Un Ford Una camionetita Una Suzuki 11.000 Todo depende del año ¿Viste? Cuando hablo de 11.000 Son dólares nuevas zelandeses Si lo que es hacer peso argentino Calcula que un dólar nuevas zelandeses son 23 dólares 23 pesos argentinos Bueno, acá tenés 13.000 Un Volkswagen 13.000 Este no tiene ni marca Pero no sé si los verás todos los autos Más o menos igual A veces conseguís un auto de 5.000 Depende, como ya te dije El año, la calidad La marca también Todo es Depende, depende Pero bueno Vamos a otra concesionaria Hay concesionarias Que Como esta Que te venden de todo también Mirá, te modos Champaneo Acá en Nueva Zelanda hay muchos autos japoneses ¿Por qué? Porque son más baratos Y son buenos ¿Qué pasa? ¿Vos te podés comprar un auto importado? Tipo Ah Importado para acá en Nueva Zelanda Como un Volkswagen Ponele un Peugeot Un Peugeot Un Fiat Que en Argentina no es importado Que acá Es importado Sí Podés comprarte esos autos Un BMW Un Mercedes Lo que se te cante Lo podés comprar Pero 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 El problema es Sí Tenés que comprar un repuesto Como acá no hay Fábricas de eso Te rompen el orto Mal Así que Mi recomendación es Por más que Te guste un auto Un Ford No Ford hay Mirá Un Volkswagen Que a mí me gusta el Volkswagen No Volkswagen No Porque te rompen El toto Bueno Eso fue Cuántos hay que comprar autos En Nueva Zelanda Como verás Hay diferentes precios Hay diferentes marcas Más nuevos Más caros Pero Siempre podés Comprarlo Tipo por cuotas Yo estoy siguiendo Pago 50 veces por semana O 200 dólares por mes Mi auto Obviamente Puse un depósito antes Y bueno Por eso me queda ya Un año más Ya lo termino de pagar Así que golazo ¿Y por qué estoy acá? Ahí atrás Es donde voy a arrancar A trabajar Todavía no está seteado Ni nada Pero ese es el lugar Está a 15 minutos Caminando de mi casa Así que Es un golazo Ahora lo voy a recorrer Por dentro Y vamos a ver Qué onda Así que Más que nada Suscribite al canal Si no estás suscrito Si estás suscrito Ponle me gusta Compartilo a tus amigos Compartilo a tus amigos Y no sé quién eran Me olvidé Suscribite al Instagram Que volví En MaxiRaptors Nos vemos en el próximo Vídeo de Rappa Que chanel tips Pupup Eres Yres